Nos dieron la fecha para la preliminar y bueno, ahí estamos. Ahora voy a irme a los tribunales porque nos dieron a todos 72 horas para presentar, para ver unos videos que se nos brindó por parte de los tribunales, los jueces, para que veamos son pruebas, para todas las partes se les dio 72 horas a uno o al otro. Cuando nos toca a nosotros nos damos con que no podemos ver esos videos porque o bien están dañados o algunos se ven fragmentados. Consecuencia, no pudimos ver nada. Así que vamos a ver, voy a ver si por ahí me puede atender la jueza y preguntar si se puede entender el plazo o que nos den los videos bien, en qué modo se lo tienen que ver porque la verdad que no se pudo acceder a esa información. El 9 de marzo. El 9 de marzo, el 9 de marzo y ya a día pues comenzó el juicio. Y la verdad es una fecha que ustedes de todos modos venían esperando, ¿no? Sí, ya como no se escuchaba nada hasta ahora, yo ya había hablado con el fiscal general Lelo Sánchez, ya me había informado que habían metido el primer pronto despacho, tres semanas atrás, viendo que no había respuesta, se metió el segundo pronto despacho por parte de ellos y bueno, ahí ya nos informaron de que se dio la fecha para la preliminar el 9 de marzo. Y ya ahí nomás, ya no quedaría más nada. Queda que ellos digan, bueno, a la semana siguiente comenzamos el juicio y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!